Buenas, no había aparecido por aquí. Hoy pasé todo el día editando y estoy de verdad demasiado orgullosa de mí, se los voy a decir aunque no me lo hayan preguntado. Edité no uno, sino dos videos, señores, y eso es un trabajón. Ahorita les voy a subir el blog de Positarme y Rabelo y les voy a enseñar como un pedacito que a mí me da mucha risa porque es la teoría de Fede, o yo no sé dónde lo sacó, de por qué Capri se llama Capri y Anacapri se llama Anacapri. Quizás él tenga razón, pero miren su explicación. Anacapri, Capri es la capra. Anacapri arriba de la capra. Adiós. Bueno, chicas, miren cómo me quedó. No crean que me acobardé, me lo iba a cortar, pero aquí Youssef me dijo que tengo que esperar que esto, que es el residuo de mi pollina o gallusa, llegue hasta aquí. Y después... Aquí se los quiero enseñar sin el filtro ese, que me di cuenta que estaba un poquito descuadrado. ¿Qué tal? Por lo menos se ve súper sanito y ya después, más adelante, hacemos el cambio de look radical. Radical. Me voy con apenas 8 o 7 dedos de cabello, porque en verdad lo tenía demasiado largo como por aquí. Pero ya van a ver que no me voy a quedar con esta. Esto termina de crecer, este residuo. Y voy a ser una chica de cabello corto. Hola, chicas, les acabo de grabar un videíto.